Chicos, el día de hoy me van a ir a maquillar supuestamente a ver qué tal me dejaron. Chicas, ya volví. No me gustó. No me gustó para nada el maquillaje. O sea, me vengo desmaquillando en el camino. No me gustó. Me salió bien caro, no manches. No me gustó. Y yo creo que mejor yo me voy a maquillar. Poniendo la base. Yo creo que ya de ahora en adelante no voy a ir a que me maquillen. Es que la verdad es que fue como un regalo de Jorge. Y antes de que llegue, le voy a decir que así me dejaron. Porque no me gustó. Y ya para otra, si quiere gastar, pues que vuelva a gastar. Una vez así, listo, nos ponemos, nos podemos pintar la ceja. No lo acomodamos. Este lado también. Vamos a enchinar las pestañas. Es que, la neta, no me gustó. Fue literal una pérdida de dinero. No me gustó. Pero bueno. Nos contorneamos. Y esta vez nos vamos a pintar los labios al final. Con un lápiz labial que me compré. Nuevo. Me salió en 300 pesos este. Miren, es nuevo. Es nuevecito. Es el tono 2... No, 0, 0, 0, 2. Nos vamos a pintar las pestañas. Obvio. Este lado también. Yo creo que yo me maquillo mejor, la neta. No es por nada. Yo me maquillo mejor. Que cualquiera. Ay, ya me manché. Rubor. Un poquito. Un poquito de este lado. Porque ahorita está lloviendo. Y ahorita está como muy intenso todo esto. Y ahora sí. Nuestro labial. Pero no. Ah. Es que es nuevo. Oh, my God. Queda mucho aquí. Mucho como pigmento. Verdad, no creo que me haya salido tan caro. Ay, estoy un bonito. Sálganse un poquito de la raya para que se les va grande. Oh, mami. Y así quede mejor, la neta. Y así quede mejor, la neta. Queda mejor. Y así quede mejor. Y así quede mejor.